Bueno, 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 se ha quedado buena tarde. Pero resumiendo y siendo rápido, iba a dejar de subir contenido al canal, ¿vale? Este canal, por así decirlo, se ha medio muerto, no me da dinero. Ya sabéis que llevo muchísimos años por hobby. Yo jamás he cobrado muchísimo dinero de YouTube. Lo máximo que he cobrado han sido 40 euros al mes de este canal. Y actualmente me está dando 10 euros 11 al mes. Para que os hagáis una idea, para cobrar 100 euros que cuando YouTube te paga, yo tengo que estar subiendo vídeos como un maldito loco 10 meses para cobrar 100 euros. Eso es una locura. Entonces, ¿qué pasa? Que este canal se ha muerto. La gente ya no le da el apoyo que le daban ante los vídeos de Azir. También lo entiendo porque el campeón, como estáis viendo en pantalla, se está yendo a la mierda. Entonces, pues he decidido no subir más contenido a este canal por ahora. No sé si volveré, no sé si no volveré, si de vez en cuando dejaré un vídeo. No tengo ni idea, pero a no ser que este vídeo vea que de repente pega un guantazo para arriba y vuelva. No lo sé. Todo depende de este vídeo y de los siguientes. Vale. ¿Me he hecho otro canal secundario? Sí, voy a probar con otro canal. Así que la gente que quiera seguir viendo Azir y que quiera seguir viendo mi contenido, pues voy a seguir subiendo gameplays en ese canal, ¿vale? De Azir. Así que lo tendréis abajo en la descripción, el link con el canal donde voy a seguir subiendo vídeos. Quien quiera verme, como siempre, que vaya, se suscriba. Y hacemos un canal limpio desde primera hora y a ver si el otro canal, pues a lo mejor no tiene ningún shadow vano, no tiene ningún manio ni nadie, a lo mejor incluso me paga hasta más. No lo sé. Bueno, ha quedado claro, ¿no? El pezu en este canal posiblemente no suba nada más, a no ser que de vez en cuando suba algo, ¿vale? No sé lo que voy a hacer con mi vida. Y me he abierto un canal secundario por probar, ¿vale? Ok, ha quedado claro, ¿no? Muy bien. Pues bueno, ahora vamos a la razón por la que yo hoy esté grabando este vídeo. ¡Titular! Riot ya no sabe qué hacer con Azir y los próximos cambios que llegarán a League of Legends son la prueba más evidente. Aunque Azir tiene problemas, Riot Games podría estar buscando las soluciones equivocadas. Riot acaba de nerfear a Azir de una manera increíble. Pezu han bufado la R y la E. Sí, pero ahora vamos a hablar del tema. Profundamente. Y os vais a enterar de todo sobre el nerfeo de Azir. Bueno. Nuestro amigo Bruno Oviña hace tres horas. Muchas gracias, campeón, por decírnoslo. Esta publicidad, pues bueno, no sé qué hace aquí, pero bueno, no pasa nada. Uno de los grandes problemas de equilibrio de League of Legends está relacionado con la habilidad del jugador. Es prácticamente imposible crear una única versión del juego que funcione en todos los rangos del sistema, clasificatorio y más difícil todavía que sea válida también para los profesionales. O sea, el problema que hay siempre. Jugar solo queue y competitivo. Con lo fácil que sería abrir un servidor para la gente buena de competitivo y un servidor como el que está ahora para la gente que jugamos solo queue. Pues no. Porque como la gente competitivo es muy buena con Azir, pues Riot decide joder más Azir, perdón por la palabra. Decide fastidiarlo y matarlo mucho más para que la gente como yo, que somos OTP en solo queue, no podamos subir ni a platino. Bueno. La compañía quiere que los usuarios puedan replicar lo visto en grandes partidas cuando sean ellos que se adelantan en la grieta al invocador. Una idea noble, pero puede dar lugar... Sí, lo que acabo de decir yo ahora mismo. Un cambio peligroso para uno de los peores campeones de League of Legends. Hacía uno de los ejemplos más destacados de cómo la influencia de los jugadores de alto nivel, por ejemplo Faker, en el equilibrio general del título afecta negativamente al juego. Al solo queue. Este personaje ha sido problemático en competitivo desde su lanzamiento. No es nuestro problema, Riot. Manteniendo una presencia constante en la esfera profesional y ofreciendo resultados muy consistentes. Tanto se jugaba en la compañía, ha tenido que nerfearlo hasta un punto que prácticamente es absurdo para evitar que fuera selección o baneo obligatorio este tipo de enfrentamientos. Me parece una pena por el campeón. Una situación que lo ha convertido en uno de los peores campeones del juego y que podría empeorar muy pronto. Os explico. Azir actualmente, antes de que lo nerfeen, tiene un 45% de win ratio en Challenger. Eso que significa que el campeón está en la bullshit. Ahora, con el nerfeo, estará por debajo del 45% seguro. Segurísimo. Teniendo en cuenta que los resultados obtenidos por todos los jugadores de League of Legends en todas las partidas clasificatorias disputadas en los servidores oficiales de Riot Games, en el cliente normal, Azir es el tercer peor campeón del juego. Solo Yumi, personaje de los que los desarrolladores han dejado en la estacada hasta su reward y Casante, que sufre unos problemas similares a los del emperador de Surima, lo hacen peor que él. Sin embargo, eso no ha evitado que la compañía planease un gran nerf de cara al lanzamiento del próximo parche .13.4 que está por llegar. El 22 de febrero. Ahí es cuando Azir cavará la tumba. Bueno, Rio Game había propuesto medidas muy agresivas que reducían en gran medida la capacidad del campeón para infligir daño por segundo gracias a los ataques básicos de los soldados. Aunque, tras las quejas de la comunidad, ha decidido ser un tanto menos incisiva. Es que Azir iba a ser un nerfeo muy gordo. O sea, le iban a quitar daño de la Q. Le iban a quitar daño de la W. Le iban a quitar recarga de la W. O sea, ibas a tardar más en poner soldados. O sea, le iban a hacer una burrada. Ya, Pezu, pero es que habían bufado la E y la R. Sí, pero si Azir lo que más usa es la W y la Q para pokear, si le nerfeas esas dos cosas, Azir se queda en la mierda. Si le bufas la E y la R, que tienen un cooldown muy grande de uso, aunque le subas daño, da igual. No se usa tanto como la W y la Q. Entonces, ese bufo no sirve para nada. El bufo peligroso sería en la W y en la Q. Cosa que no la han hecho. Al revés, lo van a nerfear. Así, ha decidido probar primero con una serie de ajustes que modifican el poder de campeón, reduciendo su potencial en el juego temprano. O sea, en el early la han nerfeado y aumentando de los minutos tardíos. Esto en solo Q no sirve. ¿Por qué? Porque las partidas se pierden casi todas al minuto 20. Se acabó. Estos son todos los ajustes previstos para el próximo parche de League of Legends. Azir, en la 13.3, como en la que estamos ahora, tenía muchísimas más maná. Base, ¿vale? De nivel 1 a nivel 18. Y ahora le han quitado 100 al principio. O sea, si ya a la gente le cuesta jugar a Azir en early y no gastar maná con los soldados, ahora tienen 100 de maná menos para tirar soldados. O sea, caga y vámonos. Y luego le han subido el maná base al minuto 18. Me parece correcto. O sea, lo han hecho. Un campeón de mucho más late. En early te comes una mierda como yo de alta. Y yo mido un 84. Imaginaros lo grande que es la mierda. Vale, la W Azir en este parche tenía una recarga de 9 a 6 segundos. Cada soldado, que no está nada mal. Pues bueno, pues ahora Riot ha decidido meterle un segundito más en los primeros niveles. O sea, tardas un segundo más en sacar un soldado. Pero eso es un segundo más, no es tanto. Se nota. Se nota. Cuando tú te quieras escapar de una teamfight al minuto 4 o 5, ahí que esté tu jungla gankeando, lo vas a notar. Cuando le des a la W y no tengas soldado, lo vas a notar. En la E, el daño era de 60 a 180 con un 40% de escalado de AP. Y ahora es de 60 a 220, que le han subido 40 de daño, más un 15% más del escalado de la AP. Eso va a estar bastante bien. No os lo niego. ¿Por qué? Porque cuando tiráis W y hay un campeón enemigo en medio del recorrido, el daño que se hace ahora va a ser mucho más grande. Me parece correcto. Los Shafel Daphir ahora van a ser más peligrosos. Hasta ahí estamos bien. Y luego en la R, la Falange Imperial, el daño que hacía antes era de 175 a 475, y ahora le han subido 35, y de 475 lo han subido a 700. Poquita broma. Esto es un buffo muy gordo. Y escalaba la R el daño con un 60% de vuestro AP general, y ahora es con un 75. O sea, este buffo... es muy tocho. Este buffo es muy, muy, muy fuerte. Pero repito, la E y la R tienen mucho cooldown y lo vais a poder usar en situaciones que no vais a poder usarla siempre. ¿Entendéis? O sea, ese daño se va a notar mucho, sobre todo en late. Vais a one-shotear a los carries, seguro, pero según, según, ¿vale? Esto se va a hacer que Azir se juegue mucho más agresivo, este buffo. Pero el problema está aquí. Y el problema está aquí. Que son nerfeos muy agresivos para el buffo que le han hecho. Entonces, ¿es worth it? Esta parte es muy worth it. Pero esta parte no es worth it. ¿Entendéis? ¿Qué significa? Que en early, en los primeros minutos, si a Azir ya le cuesta escalar en la partida, de solo Gyu, ahora, ¡cágate encima! En late, ya veremos. Hay una pregunta que me han dicho, que me han dicho, Pezu, ¿esto hace que Azir ahora con la vara de las edades esté más fuerte? Habrá que probarlo. Habrá que probarlo. Con la vara de las edades. Porque si Azir lo están haciendo un campeón ultra mega late, como Rice, o a lo mejor una vara de las edades por si es worth it. ¿Me entendéis? Pero no lo sabemos 100%, gente. Habrá que probarlo. Habrá que probarlo. A lo mejor esto no es tan hardcore para la gente como yo, por ejemplo, que ya sabemos jugarlo bastante bien, y guardar la maná y guardar todo. Y a lo mejor en los primeros minutos lo pasamos muy mal. Y a partir del nivel 9, creo que es, el Azir ya es como el de antes. Le han nerfeado los 9 primeros niveles. Pero después, después del nivel 9 se nota el buffo, lo más seguro. ¿Vale? Hay que ver. Hay que ver cómo está el Azir. ¿Vale? Así que el veintitantos de febrero, que lo ponía por aquí, el 22 de febrero, pues lo veremos. Pese a que hay algunas contrapartes positivas, Azir será mucho más débil en los primeros minutos. Es lo que llevo diciendo ahora mismo. Entre el aumento del enfriamiento del W y la reducción de maná, podrá colocar menos soldados. Esto hace que las oportunidades para intercambiar con él se alarguen más en el tiempo y le dan más problemas para empujar la línea. O sea, no vais a poder hacer Roan. Sin embargo, parece haber un fallo de planteamiento en el cómputo global de ajustes que sufrirá el campeón. En lugar de enfocarse primordialmente en lo que hace un personaje tan interesante en competitivo, castigan lo que mantiene en vivo en las partidas clasificatorias. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en vez de enfocarse el nerfeo al competitivo para que no lo cojan han hecho un nerfeo que lo van a seguir cogiendo en competitivo porque la E y la R ahora están mucho más fuertes y van a seguir jugando safe bajo torre en early porque Faker no se pega al minuto 3. Faker se pega cuando ya lleva el Azir gordo. Si se lo bufas, ahora lo va a coger seguro más. Los únicos afectados que estamos en esto somos nosotros, que lo jugamos en Ranked. Ese es el problema. Los ajustes al mana especialmente en los midliners son un general más perjudicial en la Ranked que en el juego profesional. Los jugadores competitivos saben gestionar mejor sus recursos para lanzar habilidades y además reciben siempre la segunda mejor azul de su equipo, cosa que en Ranked no te lo da ni Dios. Una situación que cualquier jugador de League of Legends sabe poco habitual cuando entra a una clasificatoria. Este no es el único factor a tener en cuenta con respecto a los cambios. Hay unos cuantos detalles adicionales que también parecen favorecer a los profesionales. Vamos a ello. Las partidas competitivas de League of Legends son más largas que las clasificatorias porque las clasificatorias al minuto 20-30 está fuera, lo que favorece en mayor medida a los personajes con mejor desempeño en el juego tardío, de late. Además de esto, los jugadores también optimizan en mayor medida la obtención de súbito y experiencia. En una partida normal, al minuto 30, estarán ya a nivel 16, de modo que pueden aprovechar en mayor medida los beneficios del personaje en el juego tardío. Por si el conjunto de situaciones fuera poco, también hemos de tener en cuenta que los combos agresivos utilizando la E y la R sobre varios enemigos son bastante complejos y mucho más habituales entre los profesionales. O sea, sí, yo. No, hombre, capa. Perder un poco de poder en los primeros minutos puede marcar la diferencia en partidas clasificatorias, en ranked, pero ese sacrificio es menor para los profesionales. Todavía más teniendo en cuenta que los personajes más jugados en el carril central son Ryze y Kasadin, que no presentan precisamente mucha amenaza al comienzo de las partidas de League of Legends. Los desarrolladores son ellos, pero mucho nos tememos que los resultados pueden ser contraproducentes en todos los sentidos, haciendo que Azir sea más débil en la ranked y aún más fuerte en las competiciones. ¿Qué significa esto? Que Riot la ha vuelto a cagar. Sinceramente, la ha vuelto a cagar con el campeón. ¿Y sabéis lo que va a pasar con Azir? Que al final va a terminar como Aurelion. Y a mí me haría ilusión. Fijaros lo que os digo. Prefiero que Azir esté roto y no pueda jugarlo y que cuando pueda jugarlo lo disfrute de verdad a que Azir esté así de mal y lo pueda jugar y no pueda acarrear mis partidas, gente. Fijaros lo que os digo. Esto es una situación muy vergonzosa. Esto es una de las situaciones por la que por desgracia mi contenido en YouTube y en Twitch no se ve tanto porque la comunidad que jugamos a Azir es muy chica porque el campeón está difícil de jugar y está tan en la mierda que la gente no le interesa al campeón y es una realidad y es una realidad el que yo suba un vídeo a mi canal de YouTube y la gente se interese tampoco por el campeón. ¿Por qué? Porque la gente quiere un campeón fácil, sencillo que pegue mucho y que les haga ganar partidas. Para hacer lo que hace un personaje normal jugando a Azir hay que matarse hay que sudar y eso a la gente no le gusta y por desgracia repito de nuevo mi contenido se ve afectado porque yo solamente juego a este campeón porque lo amo mi contenido se ve afectado y la gente cada día me ve menos no porque yo haga peores o mejores vídeos ¿me entendéis? sino porque a la gente no le gusta jugar a Azir somos muy pocos los que tenemos dos cojones así de gordos y nos gusta jugar los campeones difíciles entonces ¿qué pasa? que como la gente no le gusta jugar a este campeón pues la gente no me ve ¿qué pasa? que si ahora Riot lo vuelve a dejar en la mierda la gente no va a jugar a este campeón y va a pasar lo siguiente que Azir va a estar un tiempo en la sombra y no lo va a jugar nadie hasta que le hagan un reward y ahí es cuando el pezu saldrá de nuevo a la luz pero mientras ¿qué hacemos gente? si lo único que nos queda es llorar en una habitación y ya está y ya está ¿qué hago? ¿me pongo a jugar ranked con Ani? ¿que está rota ahora? pues lo más seguro es que lo haga el otro día la probé y gané me esforcé tres veces menos que con Azir porque es cargar un stun y tirar un oso se acabó con Azir W E Q R flash prender y no lo mata ¿veis la diferencia? ¿veis la triste diferencia de este juego? por cuatro profesionales que jueguen a Azir Rios decide dejarlo en la shit y les da igual el solo queue les da igual los dos millones de jugadores que hay en el LOL o habrá seguro les da igual prefieren guiar el juego por cuatro profesionales y les da igual la gente que juega el juego por eso el LOL se está yendo a la mierda porque no lo están gestionando bien pero eso lleva pasando ya durante muchísimos años y la gente se cansa del juego se cansa yo que soy un tío muy cabezón y muy competitivo me estoy cansando y me duele decir esto pero me estoy cansando muy difícil que me motive yo para que me haga pedazos haciendo contenido y muy difícil yo que haga todo pero gente esta es la cruda realidad así que nada gente esperemos subiré lo más seguro un vídeo probando la CIR nerfeado seguiré subiendo vídeos de CIR en el canal secundario en el canal nuevo no es secundario es un canal nuevo que me he hecho no va a ser secundario este lo más seguro que después de este vídeo lo deje parado un tiempo hasta que veáis de nuevo otro vídeo y suba contenido repito en el canal que os voy a dejar abajo en la descripción así que nada gente nos vemos en el canal en el canal nuevo y nada veremos a ver cómo sigue el pollo así que nada gente un saludito y dejadme vuestra opinión en los comentarios chao 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 chao